Salve María hermanos, una bendición especial a todos los televidentes de Pax TV y quiero invitarlos a ustedes para que vengan a visitar este nacimiento con efectos de luz, sonido y movimiento que lo hemos preparado con mucho cariño para todas las personas que quieran alimentar su fe en esta Santa Navidad. Aquí en la comunidad de los heraldos del Evangelio, pueden visitar este nacimiento y en él recibir una catequesis sobre la Navidad, traigan a sus niños, van a quedar todos encantados. Desde los días miércoles hasta los días domingos, a partir de las cuatro y media de la tarde hasta las ocho de la noche, tendremos presentaciones cada media hora. La clausura es el día 7 de enero. La Santísima Virgen María que nos dio a su niño Dios como nuestro Redentor, bendiga a cada uno de ustedes y el niño Dios les dé la paz, la esperanza que en esta Navidad todos queremos. Les imparto ahora la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María con todos. Les invito para que vengan con sus familiares y amigos. A mí y a mi familia y a mis amigos les ha gustado mucho. Les informo que pueden venir con sus hijos para que vean el verdadero significado de la Navidad. La entrada es libre. Salve María y una feliz Navidad. Vengan con sus hijos para que vean el Dios. Dómino